Marzo del 2023, Microsoft y Google acaban de realizar un anuncio que va a cambiar los negocios y tu vida para siempre. En este video te explico el por qué. ¿Alguna vez has tenido que leer un correo largo y tedioso? ¿Has tenido que crear un informe largo? ¿O bien has tenido que crear una presentación creativa que destaque? Ahora te pregunto, ¿cuántas horas has tenido que invertir en ello? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Cuatro horas? ¿O inclusive días? A mí me ha pasado. Eso al día de hoy va a cambiar por completo. Microsoft y Google acaban de hacer un importante anuncio donde lanzaron su inteligencia artificial integrada en su suite de negocios. Google anunció el 14 de marzo la nueva era de la inteligencia artificial, integrando esta tecnología a toda su suite de Workspace. En este caso fue lanzada el 14 de marzo del 2023. Aquí podemos ver la página principal donde se hace el anuncio. Aquí principalmente lo que dice Google es que ya va a estar integrado en su suite de negocios toda la inteligencia artificial. Y esta lo que va a permitir es principalmente redactar, en el caso de Docs, documentos, responder. Inclusive una de las acciones importantes que va a poder hacer esta inteligencia artificial es que va a poder integrarse a Gmail. Y podemos hacer resúmenes, búsquedas inteligentes con toda la información que hay dentro de nuestra bandeja de entrada. Adicionalmente a eso nos va a permitir crear nuevos correos adaptándose al formato, inclusive a la voz de nosotros para que se escuche de forma muy natural. Adicionalmente a eso puede priorizar listas de correo o en su efecto correos más importantes según su criterio y su inteligencia a la hora de realizar ese análisis. También vamos a poder crear en Google Docs, por ejemplo, lluvia de ideas, revisión de reacción, por ejemplo, reescribir documentos. Y muy importante también, esta integración va a afectar también, por ejemplo, la herramienta de Google Slides. Ahí, en este caso, va a poder integrar esta herramienta y podemos darle los comandos para que puedan crear prácticamente desde cero cualquier presentación. Lo más interesante en este punto es que también te va a permitir, a través de la misma inteligencia artificial, crear imágenes únicas para integrarlas a la presentación. Y esto me parece que es un gran cambio de juego. También estará integrada en Google Meet. Inclusive cuando estemos haciendo reuniones va a poder tomar apuntes de esas reuniones y generar notas sobre esas reuniones para que podamos ubicarlas de una forma muy sencilla. Si quisiéramos ubicar algún contenido o algo que quisiéramos nosotros ubicar dentro de todo el contexto que ya hemos creado. Esto definitivamente nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho recurso a la hora de poder interactuar con estas presentaciones. También esta herramienta estará integrada en Google Sheet. El cual nos va a permitir, inclusive, encontrar algún error que se haya creado en la hoja de cálculo. Va a poder propiciar fórmulas de acorde a nuestra necesidad. Interpretación de los datos. Inclusive vamos a poder componer algunos datos dinámicos de una forma muy sencilla, sin tener que ser expertos en la materia. También va a habilitar flujos de trabajo dentro del chat interno. Inclusive va a tener acceso a esta inteligencia artificial a nuestro Drive, donde almacenamos toda la información para poder hacer búsquedas inteligentes o interpretación o resúmenes de información que es nuestra. Adicionalmente a eso también va a poder leer nuestros calendarios para poder darnos, obviamente, una retroalimentación en tiempo real de nuestras necesidades y de nuestros espacios. Definitivamente vamos a tener un asistente virtual que va a poder asistirnos de una forma muy dinámica, muy objetiva y, sobre todo, nos va a permitir potenciar nuestras habilidades teniendo resultados extraordinarios que anteriormente tuviéramos que dedicarle mucho tiempo para crearnos. Pero probablemente te estarás preguntando, ¿cuándo estará esta versión libre? ¿Cómo puedo acceder a ella? ¿Por dónde va a empezar? Según el comunicado nos indican de que van a iniciar primeramente con Google Docs y Gmail y lo van a hacer de forma escalada. En este caso van a liberar este tipo de opción a mercados principales como, por ejemplo, Estados Unidos, Europa y probablemente, paulatinamente van a ir liberándolo al mercado latino. Y aquí vamos a poder ver algunos ejemplos de esta herramienta, por ejemplo, en el Google Docs, cómo se puede utilizar. Vamos a poder crear resúmenes, vamos a poder crear, por ejemplo, informes, vamos a poder crear documentos desde cero, dependiendo del tópico que queramos, con toda esa asistencia y el poder de la inteligencia artificial. Algo muy interesante acá es que va a ayudarnos a través del Compose, va a poder darnos esa asistencia para poder empezar una idea y de esa idea poder desarrollarla de una forma mucho más dinámica y obviamente más interesante para el resultado que queramos obtener. También esto va a estar, obviamente, hábil y esto también va a estar habilitado para las opciones tanto de PC como móvil, como lo podemos ver acá. Y el usuario siempre va a estar en control sobre todo esto. Según lo que nos indica prácticamente Google es que esto apenas está empezando y lo creo, lo mejor está por venir, porque esta inteligencia, entre más se relacione con el usuario, más va a aprender sobre él y obviamente va a darle resultados más personalizados de acorde a sus necesidades. Y esta potente tecnología, Google la va a integrar en toda su suite de productividad, prometiendo a más de 3 millones de usuarios al día de hoy que les va a ayudar a facilitar su vida y ahorrarles mucho tiempo y dinero. Dos días después, el 16 de marzo del 2023, Microsoft contraataca y saca su tecnología llamada Microsoft 365 Copilot, en la cual integra la tecnología de OpenEye. Recordemos que recientemente Microsoft había realizado una inversión importante en esta empresa para adquirir esta tecnología y poder integrarla a sus productos. Microsoft promete utilizar 3 tecnologías. Dentro de estas tecnologías estamos la principal, que sería la suite de Office 365, donde incluye Word, Excel, PowerPoint, Teams, inclusive Olook. También tenemos en el centro Copilot, que es el que va prácticamente a interactuar entre estas tecnologías. Tenemos también Microsoft Graph, que sería todo el contenido del usuario que tienen estas herramientas. Y tenemos un modelo de lenguaje largo, que es el que va a interpretar esa consulta para darle una respuesta. Pero esto va a interactuar de forma donde el usuario va a hacer la indicación o el prompt. Copilot va a agarrar ese prompt, lo va a procesar con la información del usuario. Y con base a esta información, lo va a procesar para darle una indicación más certera del prompt a este modelo de lenguaje. Y una vez que este modelo de lenguaje procese la información, Copilot le va a dar un resultado más certero y objetivo basado en las necesidades del usuario. ¿Y cómo podemos utilizar esta herramienta? Imagínate estar en Word, donde vamos a poder nosotros utilizar esta herramienta para poder crear archivos, documentos, redacciones, lluvia de ideas, etc. Desde el mismo documento, utilizando este asistente. Imaginemos estar en PowerPoint, por ejemplo. Podemos estar utilizando PowerPoint y darle la indicación de que nos crea una presentación con un tópico muy similar a Google. Aquí hay una diferencia que me llama poderosamente la atención. Podemos jalar un documento de Word y dárselo a PowerPoint y él automáticamente con esa referencia va a poder montar una presentación. Algo muy interesante también es que vamos a poder utilizar algo muy similar a Gmail, pero en Oulu. Vamos a poder resumir correos, vamos a poder también interactuar en los correos de una forma más efectiva. Vamos a poder priorizar, inclusive vamos a poder redactar correos de acuerdo a nuestro lenguaje o nuestro comportamiento a la hora de escribir. En Excel ayuda a desbloquear información, identificar tendencias o crear visualizaciones con datos muy profesionales en tiempo récord, que probablemente en versiones anteriores hubiéramos durado horas o inclusive días para poder lograr estos resultados. Y algo muy interesante que propone Microsoft en este lanzamiento es que lanza el Business Chat. Y esto consiste en crear un chat donde va a poder usted como usuario interactuar con su información. Ella lo que va a hacer es agarrar toda la información que está dentro del ecosistema de Microsoft y va a poder interactuar y usted va a poder hablar con la Inteligencia Artificial tomando referencia tus datos. Algo muy interesante de esto es que, al igual que Google, prometen tener un nivel de seguridad bastante amplio en este tipo de tecnologías y muy confidencial. Algo muy interesante es que, al igual que Google, esta tecnología va a ser liberada de forma progresiva. Google, probablemente va a iniciar con mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa y por último va a llegar a Latinoamérica. Sin embargo, a como está avanzando esta tecnología, no tengo la menor duda que va a ser en muy corto plazo. Cuéntame en los comentarios qué te están pareciendo estas herramientas y de lo que has visto, cuál de estas lleva a la delantera. Como logramos observar, definitivamente esto va a ser un cambio de juego. ¿Por qué? Principalmente en los negocios. Hay muchas empresas que se están apoyando con Inteligencia Artificial y han creado productos y servicios que actualmente estamos demandando. Dentro de ellas, por ejemplo, hay muchos creadores de texto, generadores de texto. Ya con estas herramientas, imagínate qué va a pasar con ellas. Porque estas herramientas van a venir integradas. Algo muy interesante de esto es cuál va a ser el costo. De momento, lo que indican es que va a venir integrada dentro de su suite. ¿Y cuánto es el costo de esa suite? Podemos repasarlo rápidamente. En el caso de Microsoft, por ejemplo, Office 365, en términos personales, va a costar alrededor de $6.99 dólares mensuales. Y en el caso de Google, estamos hablando que va a empezar desde los $6 dólares mensuales aproximadamente. Definitivamente va a ser algo muy accesible, donde todos vamos a poder interactuar con ellas y vamos a poder beneficiarnos de este tipo de tecnología. Pero lamentablemente tenemos el otro lado de la moneda. Van a haber muchas empresas que actualmente están siendo rentables o por lo menos están interactuando con usuarios porque están teniendo una innovación en lo que ofrecen. Como por ejemplo, los generadores de texto. Que actualmente con estas herramientas, me parece que muchos de ellos van a tener que quedar obsoletos o posiblemente van a quebrar con el poder que tienen estas herramientas. Y ahora, por otro lado, tenemos la otra vertiente que sería la productividad. ¿Cuánto duraríamos nosotros en leer un correo tedioso, en hacer un resumen, en hacer una presentación, inclusive en poder interactuar en nuestro trabajo o en nuestro emprendimiento con este tipo de herramientas? Definitivamente va a cambiar la dinámica, va a cambiar la forma en la que nosotros interactuamos y hacemos negocios. Y esto definitivamente me motiva y me asusta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas nos va a permitir a nosotros dos cosas. Potenciar nuestras capacidades o limitar nuestras capacidades. Todo va a depender del uso que le des a esta herramienta de una forma. Responsable, con mucho respeto y sobre todo sin descuidar nuestra capacidad analítica y nuestro sano juicio para poder aportar nuestros granitos de arena. Esto lo que nos va a permitir es liberar espacio para que nosotros podamos ser mucho más creativos, podamos volvernos más pensantes. Y esas labores más carpinteras y rutinarias las vamos a poder acelerar con este tipo de herramientas. Así que te invito a que tengamos una mente crítica y abierta, que veamos esto desde el lado de la oportunidad. Porque muchas personas se estarán preguntando en estos momentos que se van a quedar sin trabajo o serán sustituidos por este tipo de tecnología. Y lamentablemente sí, probablemente muchos van a tener que buscar nuevas oportunidades. Pero esto son oportunidades que definitivamente nosotros tenemos que verlos desde el lado de la oportunidad. Tenemos que potenciar nuestras capacidades y agarrar esto como una base para poder ser mucho más exitosos en lo que hacemos. Si te gustó este video déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y nos acompañes en esta hermosa comunidad que lo único que quiere es crecer y aprender de este apasionante mundo de la tecnología y herramientas digitales. Así que te voy a hacer esta especial recomendación de un contenido que créemelo, te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.